La misa dominical nos dejó como reflexión que la misión de todo bautizado es llevar a Cristo con el ejemplo. Esa fue la reflexión que dejó el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, durante la celebración de la Eucaristía en la Basílica Catedral. Lo vemos. El Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa dominical en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Durante la prédica, el primado de la Iglesia Católica en el Perú recordó que la misión de todo bautizado es llevar a Cristo con nuestro ejemplo. Sé mártir, habla y que vea, que vea que tu gesto, tu cara, tu palabra, tus actos. Asimismo, el arzobispo de Lima expresó que el amor de Dios es la fuerza de nuestra vida que brota del corazón. El amor de Dios no es dar a uno un chocolate o simplemente decir buenos días. El amor de Dios es mucho más profundo y ese amor de Dios es un volcán en tu vida para que sea fuego en los demás. Finalmente, el Cardenal Cipriani dijo que el hombre de fe debe meditar en el destino eterno del cielo y no dejarlo para el final. El que no cree en la eternidad, en la felicidad, ¿para qué va a luchar? ¿Qué sentido tiene luchar? Luchamos porque buscamos el premio eterno. La misa se desarrolló en la Basílica Catedral de Lima. Delegaciones de las vicarías de Croata, China y Alemania participaron en esta cita, dando inicio a la Semana Nacional del Migrante y su Familia.